Lo primero que todos esperamos es tener una decisión clara sobre la participación de Ucrania, cuándo, cómo y bajo qué condiciones. Así que esto es algo que se espera que llegue como resultado final de esta cumbre. Otro tema de debate son los llamados planes regionales, por primera vez después de la Guerra Fría. Es algo que preparará el flanco oriental incluso mejor que antes, y Bulgaria es parte de este esfuerzo, por lo que para nosotros esto también es muy importante. Entonces, estos son los dos temas clave, y también lo es el contexto general en el mundo, cómo están evolucionando los riesgos, también será un tema de discusión. Ciertamente usted ha respaldado que Ucrania se una a la OTAN, pero no hasta después de que termine la guerra. ¿Puede Ucrania tener confianza en poder contar con su apoyo a largo plazo? Sí, esto es seguro. De hecho, nosotros estuvimos entre los primeros países que enviaron apoyo directo a Ucrania, incluido apoyo militar, proporcionándoles municiones. Por otro lado, también le dimos la bienvenida a decenas de miles de ucranianos a nuestro territorio y los ayudamos a sobrevivir en sus primeros días aquí y luego a integrarse en el país. Entonces, tenemos todo el compromiso político con las decisiones del Parlamento y del Consejo de Ministros de que vamos a seguir con este apoyo. De hecho, acabamos de comenzar la preparación del segundo paquete de ayuda militar a Ucrania. Así que sí, seguiremos apoyando a Ucrania todo el tiempo que sea necesario. Y como has mencionado anteriormente, tenemos una declaración oficial, firmada por el señor Zelensky y yo mismo, en la que nos comprometemos a apoyar su plena participación en la OTAN, cuando ésta sea posible. ¿Y apoya que Estados Unidos envíe bombas de racimo a Ucrania? Esta es una pregunta bastante militar y yo no tengo conocimiento militar, así que después de haber escuchado a su analista anteriormente, no me gustaría profundizar en este tema. De hecho, no es de mi incumbencia. Yo creo que es probablemente una cuestión política también. Es una decisión política usar o no bombas de racimo. El primer ministro británico dijo que no nos involucraremos. Sí, desde un punto de vista político, este es verdaderamente un tema delicado, porque muchos países sí que han firmado este tratado, mientras que Estados Unidos y Rusia no lo han firmado. Entonces, el hecho de que Rusia no lo haya firmado significa que aceptan que este podría ser un tipo de munición que se puede usar allí. Por lo que tengo entendido, ya han usado ese tipo de munición. Entonces, si ellos la usan, es una expectativa razonable que el otro lado también pueda usarla en su contra. Por lo tanto, ésta sigue siendo una cuestión militar sobre si supone un riesgo considerable para las fuerzas ucranianas. Y esto es algo que, personalmente, no sé cómo afectará a las batallas, en los próximos días y semanas. Está bien, y usted recién acaba de asumir el cargo como primer ministro. Refresqueme la memoria, ¿es vulgar y asignatario de la prohibición de las bombas de racimo? Sí, hemos prohibido las bombas de racimo, y por eso consideramos esto como una decisión militar. No es una decisión política por nuestra parte, pero estamos en una guerra en toda regla. Entonces, cuando estás involucrado en una guerra, los tratados son importantes, pero lo que es aún más importante es tener éxito en el campo de batalla. Sí, pero con todo respeto, señor primer ministro, una encuesta del año pasado descubrió que el 70% de los bielorrusos no apoyan el envío de armas a Ucrania, y el porcentaje en el caso de los búlgaros es similar en esta situación. Obviamente eso lo convierte entonces en un tema político, ¿no? Es cierto que se trata de una cuestión política, pero nuestra evaluación de esta situación es que es el resultado de acciones muy agresivas, lo que se podría llamar ataques híbridos sobre los medios, incluidos los servicios de Rusia, que quieren presentar el punto de vista ruso de estos eventos. Y si tenemos una debilidad desde este punto de vista, es que no hemos explicado lo suficiente a nuestra población lo que realmente está pasando, cuáles son los riesgos para Bulgaria, y cuáles son las decisiones que dependen de Bulgaria para contrarrestar estos riesgos. Así que esto es lo que tenemos que hacer mejor. Como probablemente ya saben, llevamos poco más de un mes en el cargo. Por lo que durante los dos años anteriores, la mayor parte del tiempo entre medias, teníamos otro gobierno, que era bastante blando, en lo que respecta a los ataques híbridos rusos. Y ha habido una gran exposición en los medios búlgaros de estos puntos de vista alternativos. Esto es precisamente algo en lo que deberíamos trabajar mucho en las próximas semanas y meses, esencialmente explicarle mejor a nuestra población la situación real y lo que tenemos que hacer. Señor primer ministro, es un placer, gracias por su tiempo.